me ha llegado un paquete hoy que yo sabía que me iba a llegar pero no sabía que tan pronto me ha llegado un paquete, esto no es sad, esto no es public y nada, me lo han mandado preguntando, me han dicho ¿quiere que te lo enviemos? y yo, vale pero mira, porque también es de una cosa que a mi me mola y me hace ilusión esto es de la peli de Super Mario, de acuerdo, aquí lo estáis viendo me ha llegado un paquete hoy de Nintendo y de Illumination que son los que han hecho la peli de Super Mario que sale ya mismo creo, ¿no? o sea, es de ellos el paquete lo pone por ahí, Nintendo y Universal City Studios, no sé qué, no sé cuánto pues dentro de aquí, me la pela, que me da igual que te la peles mira lo que hay aquí, lo primero aquí hay una cartita que la voy a abrir, mira, aquí hay una cartita, vale, con un sellito pum, y aquí hay un... una tarjetita espérate y yo, ¡enfoca! que está enfocando pero ¿qué cojones está enfocando? puede enfocar, ahí está esto es un certificado de autenticidad, solo hay 150 en el mundo y aquí te dice, muchas gracias por ser fan, esperemos que disfrutes de la película de Super Mario Bros tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndola, con una firma, obviamente falsa, ¿no? del Miyamoto ojalá fuese verdadera, que lo hubiese firmado a puños, ¿sabes? porque vaya, la habría flipado y esto es lo que trae, tío, esto es una moneda de la película de Super Mario no la quiero tocar mucho, porque ya te digo, hay muy pocas en el mundo y esto pues es básicamente un elemento de... o sea, es para decorar y tal pero es una moneda que está todo bien hecha a ver qué, no la quiero liar, tío, porque no quiero... tampoco quiero tocar el cristal en exceso para mancharlo, tú sabes ahí está, perfecto, mira esto, que está guapo, la verdad lo que no sé es dónde colocarlo, pero esto es un recuerdo bastante chulo, tío la verdad, ¿cuánto puede... vale esto, señores, si lo vendo? en Wallapop, ¿qué pensáis? lo estoy tocando, lo estoy tocando a tope, lo sé, pero bueno, da igual ¿pesa? sí, sí, claro que pesa pesa, pesa, o sea, esto es, quiero decir, hay solo 150 digo yo que será de calidad, esto no se puede abrir ni nada, ¿no? o sea, no se debe abrir, la moneda va ahí dentro y esto es como el expositor, ¿no? entonces... ah, no, sí que se abre ay, que sí que se abre calla, calla, que sí que se abre ah, que la puedo sacar mira esto se abre, tú así pero no hay que... hay que poner la recta ahora está recta espérate que no la quiero liar bueno, estoy manchando el cristal a tope, eh da igual, esto se limpia estoy manchando el cristal, hermano pero a lo basto acabo de abrir esto de Windows, vale ahora está recta ahora sí está recta ahí va la voy a poner aquí, ¿vale? por ejemplo ya le buscaré sitio pero bueno, así queda le buscaré un sitio ya, supongo, no sé cuándo pero eso es una moneda de la peli de Super Mario entonces, pues, muchas gracias a Nintendo y a esta gente que no sé cómo son quién son Illumination, ¿era? por mandarme la moneda tú, que hay muy pocas, tío y tengo la... yo tengo la número 37 ¿ves? el 37 sí está escrito en... te imaginas que me manda la 33 el... un stop dorado el 37 sí que está escrito a mano, ¿eh? no, no está escrito a mano es mentira pero bueno, es la 37 ¿vale? así que de puta madre pues eso, muchas gracias a Nintendo y a Illumination y además la caja está guapa, en verdad la caja me la voy a quedar porque está... está medio durilla ¿sabes? como de calidad ¿sabes? y la caja está guapa así que la caja la dejaremos por ahí hostia, no he puesto ya el Luis la verdad bueno, el Luis que está en el otro cuarto da igual